¿Empujar o arrastrar? ¿Dar órdenes o convencer? ¿Controlar o confiar? ¿Mandar o liderar? ¿Cómo crees que se obtiene más valor de los empleados? Vamos a verlo en este vídeo. Hola, soy José María Garrido de Fresh Mentoring, desde donde me dedico a temas como eficiencia organizativa, dirección o gestión de personas específicamente para las empresas del sector agroalimentario. Pero déjame decirte una cosa. En la medida en que una empresa agroalimentaria va creciendo, se va convirtiendo en un organismo complejo y como tal necesita de la división de funciones y la asignación de responsabilidades a determinadas personas, que a su vez necesitan equipos más o menos numerosos para poder llevar adelante dicha responsabilidad. Es lo que se denomina estructura organizativa, que suele representarse con un organigrama. Es la aparición de la figura del jefe y sus colaboradores. Parece claro que el jefe y sus colaboradores están ahí para cumplir una misión y unos objetivos comunes. Pues bien, hay estudios de la máxima solvencia que concluyen que los resultados de un equipo dependen en un 40% del ambiente que se respira en ese equipo y que a su vez ese ambiente viene determinado en un 70% por el estilo de dirección del jefe. Aunque imagino que tú no necesitas de ningún estudio para intuir que eso es así, ¿verdad? Bueno, en ese día podemos hablar de dos grandes extremos a la hora de ejercer el mando sobre los colaboradores. Por un lado, está el jefe que basa su actuación en el poder, esto es, en los galones autores, otorgados de arriba a abajo por esa estructura orgánica. Un jefe que tan solo establece normas, da órdenes, controla y castiga o premia. Un jefe que esencialmente empuja. En el otro extremo está el líder que, teniendo también el poder de su posición, sin embargo, basa su actuación en la credibilidad que le otorgan los miembros del equipo. Un líder que asigna objetivos, orienta, confía y reconoce o corrige. ¿Entiendes la diferencia entre castigar o corregir y premiar o reconocer, ¿verdad? Un líder que esencialmente arrastra. La consecuencia de todo esto es que empujando obtendremos su tiempo y su trabajo físico y si arrastramos, además conseguiremos sus mentes y sus corazones. Esta es la diferencia entre mandar y liderar y ahí es donde se empieza a jugar la posibilidad o no de obtener el famoso compromiso. Pero, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Es un jefe que empuja o que arrastra? ¿En tu entorno empresarial se dan órdenes y se controla o principalmente se orienta y se confía? Anímate y cuéntanoslo en los comentarios. Y, por supuesto, no olvides compartir el contenido si crees que va a ser útil para tus contactos. En fin, que tengas un gran día y que pases una gran, gran semana.